Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Por otra parte, gobernador, aprovechar la oportunidad y consultarle. Comienzan los trabajos, varias obras, puentes, sobre todo en el departamento de Itapúa. ¿Cómo vienen? Bueno, justamente hoy se arranca la construcción del puente en Carlos Antonio López. Ya están las máquinas, la empresa, se están haciendo los desmontes, las cabeceras, las excavaciones para las diferentes zapatas, en este caso las bases, la fundación. Mañana, si Dios quiere, arranca el puente también que está previsto en el distrito de San Rafael del Paraná, específicamente en Naranjito, más conocido como Caicí Sacué, le dicen mucha gente. Y bueno, la próxima semana, seguramente el lunes, estaremos arrancando el cuarto puente, que es el puente que está en el distrito de Mayor Otaño, también en la zona de Parejá, un puente también de 20 metros que se va a estar construyendo en ese lugar. Y bueno, ya están en marcha los cuatro puentes, el de Encarnación, Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná y Mayor Otaño. ¿Qué tiempo estimado? Los contratos son de seis meses, por lo tanto, esos contratos, yo creo que si el clima acompaña, van a tener tiempo de cumplir esos compromisos y dar una habilitación formal ya para que los ciudadanos puedan utilizar ese lugar de extrema necesidad. Gracias. Muchas gracias.